¿Qué pasa con la cámara? Increíble, esta me encanta. Pues aquí tenemos la maravillosa EOS R y lo que voy a hacer, vean, simplemente le pongo un adaptador, es muy sencillo, rayita con rayita, ahí está, ya oí el click y ahora ya es compatible con cualquier lente que tengamos.